Conciliar Trabajo y Familia es un espacio que propone la Cámara Argentina de la Construcción Delegación Provincia de Córdoba para pensar y repensar los cambios que se viven en las empresas y en las organizaciones, teniendo en cuenta a la persona, a la familia y también al ambiente. Escuchamos a continuación la palabra de la doctora Patricia de Bellyú de la Escuela de Negocios de la Universidad Austral, quien disertó aquí en este espacio Conciliar Trabajo y Familia de la Cámara Argentina de la Construcción Delegación Córdoba. Soy la directora del Centro de Conciliación Familia y Empresa del IAE, la Escuela de Negocios de la Universidad Austral. Estoy muy contenta de haber venido a Córdoba, estar aquí en la Cámara de la Construcción con un grupo de mujeres libres, hemos estado reflexionando sobre el valor que tiene conciliar el trabajo y la familia. Desde el Centro Confíe que dirijo, estamos promoviendo ya desde el año 2009 un concepto nuevo que es la responsabilidad familiar corporativa y es tomar a la familia de los colaboradores como un nuevo stakeholder. Y esto es independientemente del tipo de empresa, grande, pequeña, del tipo de actividad que desarrollen y tiene que ver con entender que cada colaborador, cada colaboradora que está con nosotros en nuestro equipo tiene vida fuera del trabajo y esa vida en muchos casos pasa por la atención a sus seres queridos. Por lo tanto, desde el IAE lo que promovemos es que las empresas otorguen beneficios, prácticas, políticas que vayan más allá de la ley y que de alguna manera atiendan esas necesidades de cuidado desde la atención a un bebé, desde el acompañamiento en la maternidad, en la paternidad, en la llegada del comienzo de clases, la realidad del cuidado de adulto mayor, las celebraciones familiares, las emergencias que puedan surgir y también obviamente acompañar el retiro. Todas distintas realidades o dinámicas que se van dando a lo largo de la vida de un colaborador y que desde la empresa se puede acompañar. Y por eso tenemos ya publicadas seis guías de buenas prácticas donde vamos mostrando el trabajo de las empresas, incluso empresas cordobesas que están ahí, que están en las guías publicadas y que estamos ahora precisamente a fin de año presentando la séptima y tengo toda la ilusión de volver a Córdoba el año que viene a presentarla. Estamos en un cambio de época, un cambio de era, que seguramente estudiaremos en los libros de historia dentro de unos años. La pandemia significa un antes y un después para nuestra humanidad y también para nuestras vidas. Y un gran desafío que tenemos después de haber estado tanto tiempo teletrabajando y cuidando a la vez en nuestros hogares, estamos ahora volviendo a este modelo de combinación de presencialidad con virtualidad que nos permite con flexibilidad adaptarnos más y mejor a esta realidad. Ahora bien, el desafío de conciliar trabajo-familia nos interpela a todos todo el tiempo, más allá de las circunstancias personales de cada uno, más allá del tipo de trabajo que hagamos. La primera motivación por la cual la gente sale a trabajar es precisamente el bienestar de sus seres queridos y al final del día a todos nos esperan esos seres queridos. Por eso tenemos que ver cómo podemos acompañar desde el ámbito de las empresas, desde el ámbito laboral, las demandas de responsabilidades familiares que tienen las personas. En este encuentro hemos estado reflexionando sobre esta realidad que se nos presenta en este tiempo, en este momento histórico que estamos viviendo, donde estamos siendo protagonistas de un cambio, donde estamos trabajando personas de distintas generaciones, donde hay personas de otras nacionalidades, incluso de otras ciudades, trabajando con nosotros. Eso implica que muchas veces no tienen cerca a su familia. Estamos trabajando varones y mujeres a la par. Estamos también cuidando a nuestros adultos mayores, no solo la necesidad de cuidar a los hijos, a los bebés. Y bueno, estuvimos precisamente reflexionando juntos sobre, ante estos cambios que tenemos que asumir, cómo hacer para integrar el trabajo y la familia. Cómo hacer para que estos dos ámbitos de desarrollo de la persona, en los cuales pasamos la mayor parte del tiempo, puedan no competir, sino potenciarse e enriquecerse mutuamente. Y hemos estado repasando algunos tips que ayuden a reflexionar para hacer esto una realidad. Ha sido sumamente rico, enriquecedor, estar aquí con este grupo de mujeres líderes de la Cámara de la Construcción, escucharlas, entenderlas, identificarme con muchos de los desafíos que tienen por delante. Y bueno, es animarlas a que esto que ha comenzado, constructoras de liderazgo, que me ha encantado que así hayan formado este grupo, tienen por delante el desafío de seguir abriendo camino, pensando en ellas, pero también abriéndole camino a otras mujeres que están en este mundo de la construcción y que quieren llegar con su desarrollo profesional y conseguir con los varones, porque se trata de trabajar juntos a partir de la complementariedad que se da en los estilos de trabajo, de liderazgo con los varones, para en definitiva construir un futuro mejor para todos.